Este es un buen acuerdo para Comisiones Obreras que presentó 30 medidas al inicio de la pandemia para buscar soluciones a las personas, a los problemas de las personas, tanto de alimentación como vitales, de luz, de agua, de energía, así mismo como de vivienda. Comisiones Obreras planteó ayudas en todos los sentidos y además que para impulsar el comercio y la hostelería era importante que dinamizáramos los sectores y ayudáramos a los autónomos y a las pymes a poner en marcha de nuevo la actividad. Creemos que este acuerdo, que ha sido por unanimidad de todos los partidos políticos de la sociedad ribereña, pone en valor que cuando se quiere se puede y se puede llegar a acuerdos. Nos quedan cosas pendientes, nos queda pendiente un sitio tan natural que es paisaje de la humanidad que todavía tiene mucho por hacer y sobre todo también sobre la industria y las grandes empresas. Queremos abrir mesas de futuro para dinamizar todos los sectores y de verdad buscar un acuerdo por 20 años en Aranjuez que no se dispute por los distintos partidos políticos. El futuro está ahí y estamos dispuestos a conseguirlo.